Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio Jugando Victoria 2 con Corea Nos habíamos quedado en... Ehm... Ah, sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no nos íbamos a quedar en esto? Tenemos un montón de rebeldes molestando... ¿Quiénes son los rebeldes? Una mayoría de rebeldes... ¿Qué socialista? Oye, ¿qué pasa si vuelven los socialistas en el poder? Ehm... Proteccionista, Planet Economy y... El plan que tiene anti-military I mean... Do you really need the military for the moment? Not really No hacemos concesiones, la 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 Metemos esto acá Crisis Constitucional Crisis Internacional por la Patagonia Interesante ¿Guan los rebeldes? No, parece que... Vamos a ir molestando LeBron... 1... 2... 1... 1... 2... 2. 2... 3... 5... 0... 6... 7... 7... 8... Vamos a meter esto acá. Y esto acá. Se revelan un montón de cosas, lo cual es súper molesto, gracias Juego por trollearme tanto. A ver, vamos a meter esto acá. Esto acá. A ver dónde se revelaron, acá por ejemplo. Vamos con esto. Vamos acá. Vamos acá, que creo que acá también. No, quedé acá. Bien. Vamos acá. Acá también se reveló alguien. Ok. Llegamos esto acá. Vamos acá. Vamos a sacar una de infantería. Vamos a mandar acá. Después te vamos a mandar acá. Murió un líder militar. Qué mal. ¿Cómo va esto? Es terrible. Ejército. Excelente. Otra rebelión. Muchas gracias, Juego. Y otra más. Jajaja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta asquerosidad? No. No, no. No, ya no, ya no. No. No, ya. Sучito kids near them. Huh. Infantería. Necesitamos más infantería. Qué molesto. Ok. Cooper House, blablabla. No hay algo que puedo hacer para calmar a los socialistas, de verdad. Vamos a ver si esto tal vez ayuda. Nacionalistas estos. Vamos acá. Vamos acá. Ok, bien. Esto fue fácil. Hay una crisis. Hay una crisis por Argentina. Ay dios. Y si ya son comunistas. El meme. ¿Qué es esto? ¿Esto? Ok, no. A esta calle. ¿Cómo va esto? Pensé que va a haber una guerra por... Los socialistas son estos, ¿no? Sí. Qué molesto, dios. No van a lograr nada. Para... Bueno, van a lograr molestarme. No me perderé la paciencia. Pero solo eso. Vamos a mandar esto. No. 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 se arregló yo pensé que iba a haber una guerra por Patagonia eso hubiera sido demasiado meme Nepal no que en Nepal tiene más sentido por lo menos está en Asia vamos a mover esto acá me molesta vamos a mover esto acá esto acá esto lo ponemos acá como va esto? bien no estamos acá ya no hay más pero los militantes socialistas siguen no van a parar ¿no? de verdad que es lo que quieren destruir el país vamos con esto o puede ser el National Banking Act that's good ehm vamos con esto sí más coal que el carbón es muy bueno por nuestra nación y como va esto? va bien vamos a hacer el National Banking Act que nos da más tax efficiency tax efficiency como va esto? no, acá como va el tax efficiency verdad necesitamos más porcentaje de burocrata en el país ok, acá como va esto va bien, va bien ok vamos a centrarnos otra vez en esto ok ok, bien teníamos justo por un ejército más esto como va ahí va bien si bien, bien vamos a mover acá elecciones vamos con esto ok y esto? necesito al oh, necesito más infantería inmediatamente sí ya jingo es excelente ¿cuánto para poder declarar la guerra china? ya podríamos concesión, eh? sí, vamos no sé qué es lo que les podríamos pedir pero podemos pedirles algo así que bien y en este momento tilduruturutu un excelente Jacobinos, acá Estamos aquí No queremos pluralismo No nos viene bien el pluralismo Queremos moralismo Esto lo ponemos acá Vamos a poner nuestros ejércitos acá Y a este individuo acá No sé qué es lo que les vamos a poder pedir Pero creo que es algo bueno Tal vez les podemos pedir Tal vez podríamos irles a pedir South Yangtzu Excelente Lo que me gusta de China Es que nadie nunca los va a poder feriar Así que Ok, vamos a este de acá Vamos a poner esto acá ¿Dónde se revelaron? Ok, en Japón ¿Solamente en Japón? Sí Molesto, pero Me lo llevó Acá Ah, no El barco ¿Dónde está el barco? ¿Barco? Acá Ahí está el barco Vamos a tirarlo acá Ahí está Hasta acá Bien Por la justificación ¿Qué podemos acabar la guerra? Bien Inner Mongolia Ok Voy a ganar No voy a tener que esforzarme mucho Porque ni siquiera tenía un ejército LOL Esto es Inner Mongolia Esto se va a ver Esto se va a ver muy, muy feo Ok Tal vez no debería haber hecho eso Porque tiene una bandera Va a quedar muy asqueroso Pero bueno Es lo que es Eres What eres Oh Dios Esto lo vamos Acá Esto acá Nos vemos concesiones Y si teníamos uno más de infantería Acá No sé que estamos Que sea Manchu Ahí Y vamos a ir con Esto Más Factory Output No tenemos Oh Mira Yo lo aceptarían Vamos a ver No No me gusta No me gusta No No me gusta nada Esto This is disgusting Absolutely disgusting I hate it I don't like it at all No 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 me gusta nada Esto Más socialistas Bien Qué divertido Vamos a mandarlos Por acá Militancia Vamos acá Y No Y acá No Acá no Por suerte Qué pasó Que los socialistas Están molestando Tanto Si tenemos un montón De reformas Y por cierto Sí Ya sé El 12% De la De la De la Uperhausen Fascistas Ok Y la ideología Ya la cuarta El cuarto partido Con más seguidores Veo Ok Ok Yes Mongolia Podríamos Intentar Declar La guerra Esto Aunque Otra vez Quedaría Muy feo Pero Podríamos No Pero Sería demasiado Feo Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Por lo menos Terminar de conquistar Toda China Estaría interesante Si podemos Conquistar Por lo menos Esto De esto Ya es Más Prestigio En el 19 Y esto En el 15 Opa Ya tenemos Por fin Hemos ganado De forma Justa Conservadores En el Uperhausen Digo En el Gobierno Interesante Es increíble La verdad Esto Que molesto Como va La cosa Bien Bien Ya Todas Estas Estas Estamos Ganando Fácilmente Vamos Con Esto Vamos Con Esto Con Electrical Power Generation No Estaba Bien Estaba Bien Estaba Bien Estaba Bien Ecuador ¿Qué Está Pasando En América Gran Colombia ¿Qué? ¿Por qué Siempre Pasan Cosas Raras En América Repito ¿Qué? ¿Qué? Bueno Cuba Es una República Por lo Menos Es siempre Interesante Ver como El mundo De Victoria Está todo Cursed Y Los partidos Políticos Juegan A las Sillas Musicales Donde Se van Pasando ¿Qué es Esto? No van A parar ¿No? ¿Cuántas Veces Tengo Que Destruir Las Revueltas Hasta Que Dejen De Molestarme Come on Just Give up Ok Justo Después Después De Eliminar Estos Rebeldes Se nos Acaba De Acabar El Tiempo Bueno Vamos Vamos a Seguir En el Próximo Episodio Donde Posiblemente Hayan Más Rebeldes Nos Vemos Adiós